Hola amigos, soy Yero39 y en este vídeo vamos a ver una cosa importante. Dos advertencias importantes sobre Linux y Windows 8. Yo había oído algo pero pensaba que no era así. Vamos con dos advertencias importantes sobre Linux y Windows 8 dirigidas a quienes tienen instalados ambos sistemas operativos en el mismo ordenador o de manera más directa a quien tienen pensado hacerlo. La primera trata sobre Wubi, la segunda sobre la hibernación de Windows 8. Comenzando por Wubi, el instalador de Ubuntu sobre Windows ya informaron que muy seguramente no sería incluido en Raring Rintail por diversos problemas y así va a ser. De hecho, en la web de Ubuntu se ha puesto una advertencia de la que ya se están haciendo eco muchos sitios. Utilizar Wubi en Windows 8 puede tener consecuencias muy negativas para tu sistema y la información que guardas en él. No lo hagas. Si quieres instalar Ubuntu 13.04 junto con Windows 8, hazlo a la manera tradicional y si tu PC viene con el UEFI Secure Boot, la imagen de 64 bits es la que tienes que elegir. Y luego el que escribe el artículo dice que él instaló en un equipo que tiene con Windows 8, Ubuntu 12.10 mediante Wubi y puede dar fe que tanto el rendimiento como la estabilidad del sistema no hacen justicia a Ubuntu. Y esto ya es decir, pero no añadir que al instalador es pésimo. Wubi ha hecho un gran servicio a Ubuntu pero ya se acabó. Redactando esta noticia me he acordado de un problema que tuve entre Windows 8 y OpenSUSE en un PC sin UEFI. Algo de lo que nunca llegué a hablar en muy Linux, pero que considero de especial importancia. Trata de la hibernación. Inicio rápido, lo llaman los de Redmond, de Windows 8. Activada por defecto, y de cómo puede provocar un pequeño desastre sin comerlo ni beberlo si entras desde Linux a la partición de Windows para gestionar archivos. Es posible que muchos sepáis de lo que estoy hablando, pero si no ese es el caso, en GenBeta, que lo veremos ahora, lo explicaron en su momento perfectamente, por lo que os recomiendo leer el artículo enlazado con mucha atención y poner en la práctica lo que ahí se dice, si estáis en esa situación. A mí me tocó reparar el Windows por ese motivo. Bueno, yo hablo de mi experiencia. Yo no tengo Windows, solo tengo Ubuntu, por tanto no tengo ese problema, pero tengo un portátil en el cual tengo Windows 8 con Ubuntu 13.04, con arranque dual, no con GUBI, instalado al modo tradicional. Y es de 32 bits, no de 64. A mí hasta ahora no me ha dado ningún problema. He funcionado con el portátil. Es cierto que tiene Windows 8 la función esa de hibernación, pero hasta ahora también es cierto que no he trabajado mucho en el portátil haciendo intercambio de archivos desde Linux a Windows. Porque lo utilizo como PC secundario. Pero ante la duda, mejor abstenerse. Vamos a leer este artículo sobre el arranque dual. Linux y Windows 8 conviven mal en configuraciones de arranque dual. La nueva función inicio rápido de Windows 8 complica la coexistencia entre sistemas operativos, si se utilizan estos para escribir en particiones de Windows. Se puede producir una pérdida de datos con configuraciones de arranque dual Windows 8 Linux. No se trata de una zancadilla de Microsoft al sistema del pingüino, ni un fallo de Linux. Es consecuencia de cómo funciona la función inicio rápido de Windows 8, que no está pensada para convivir con otros sistemas operativos. El problema tiene una solución sencilla, pero desconocerlo puede derivar en un pequeño desastre. Atentos a esto. El inicio rápido de Windows 8 permite al equipo arrancar más rápidamente después de un apagado. Si está activado y por defecto lo está, Windows 8 guarda información del sistema en un archivo en el momento del apagado. En particular el estado de las particiones NTFS y FAT montadas en la sesión. Cuando el equipo se inicia, Windows 8 usa esa información para reanudar el sistema, en lugar de reiniciarlo. Inicio rápido no entra en funcionamiento tras un reinicio, solo tras un apagado. El problema. La función es beneficiosa si Windows 8 es el único sistema operativo en el equipo, pero si hay otro instalado, en especial Linux, y es capaz de montar las particiones NTFS en modo de escritura, al guardar información desde Linux, en la partición NTFS puede aparecer problemas al iniciar Windows 8 de nuevo. El sistema probablemente arrancará desde ese estado similar a una hibernación, aunque detectará inconsistencias en el sistema de archivos y reparar este lleva su tiempo en un disco grande. En el peor de los casos, los archivos creados desde Linux desaparecerán y en el mejor probablemente sean ilegibles. El inconveniente puede presentarse no solo por trabajar con Linux, sino con otros medios de arranque como sistemas de recuperación iniciados desde CDs, DVDs, USBs. En Linux 7 y anteriores, este inconveniente también se podía presentar, pero con el inicio rápido de Windows 8 es más probable que suceda. También puede darse este inconveniente en Linux si hibernamos y arrancamos otro Linux diferente tras la hibernación, aunque es mucho menos probable. Desde el lado Windows, lo mejor es desactivar el inicio rápido. Y vamos a ver cómo se desactiva. Es la solución para tener los dos sistemas operativos. Dentro de opciones energía de Windows 8, elegir el comportamiento del botón de inicio apagado. Para desactivar el inicio rápido de Windows 8, buscaremos en opciones de energía el enlace elegir el comportamiento inicio apagado y pulsaremos sobre él. Aterrizaremos entonces en la pantalla de configuración del sistema que permite definir los botones de inicio y apagado y activar la protección por contraseña. Por defecto no podemos cambiar la configuración, pero pulsando en el enlace cambiar la configuración actualmente no disponible ya podremos hacerlo. Desactivamos el checkbox activar el inicio rápido recomendado y guardamos los cambios. Aquí está la opción. En configuración del sistema, configuración de apagado, activar inicio rápido recomendado, se desactiva. Desde el lado del usuario de Linux podemos configurar el montaje de partición NTFS en el modo de solo lectura, manipulando el fichero barra etc barra fstab, aunque tal vez esto sea un poco más complicado para el usuario no experto. Los creadores del driver NTFS-3G conocen el problema desde mediados de septiembre del año pasado y han introducido dos modificaciones en la rama en desarrollo para solucionar este. Si se detecta un sistema Windows con la función de inicio rápido activada, monta las particiones NTFS en modo de solo lectura. Eso es fácil. Con G-DID, con G-PARTED se puede hacer perfectamente. En la actualidad únicamente Fedora 17 tiene esta mejora. El resto de las distribuciones generalistas no emplean la rama en desarrollo del driver, Debian, Ubuntu, OpenSUSE y otras. Un consejo, en cualquier caso, y es una norma que siempre me han dado buenos resultados, cuando mezclo en una máquina varios sistemas operativos, cada uno tiene su propio disco duro. Claro, pero eso quien tenga más de un disco duro. Siempre que sea posible. Y separo en particiones independientes el sistema de los archivos de datos. Si tengo que intercambiar información entre ellos, empleo normalmente un disco externo. Como en mi caso, yo tengo solo un disco duro y discos duros externos para almacenamiento. Y así nunca tengo problemas de pérdida de datos. Pero no todo el mundo lo tiene así. Lo ideal sería tener dos discos duros internos, uno para Linux y otro para Windows. Para Windows, quien quiera tener los dos sistemas operativos, pero no todo el mundo tiene dos discos duros. Así que lo fundamental de todo lo que hemos visto es desactivar el inicio rápido de Windows 8. Si tenéis instalado Windows 8 junto a Linux. Yo ya lo he hecho en el portátil. Y esa función es verdad que actúa. Porque la he comprobado. Le das al botón de encendido, hiberna y luego hace un reinicio instantáneo. Y eso afecta a los archivos de Linux. Pues estamos advertidos. Así que a partir de ahora mucho cuidado con las instalaciones duales. Y si nos dan a elegir, pues si sois valientes, a quedaros con Ubuntu solo y no tendréis ningún problema. Pues espero que os haya sido de utilidad la advertencia. Un saludo y hasta el próximo vídeo amigos. Y tened precaución. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!